Ejemplo De anhelos De metas y de sueños Siempre te entrega incondicional Pues la familia es primero Aprender a ser papá es caminar Sin un mapa y libreto Te mueven los sentimientos Y tu temble de acero Papá Recorre en mi tu misma sangre Papá A abrir mis alas yo aprendí Me enseñaste a volar y a construir Aun con manos sangrantes un futuro Y descubrí Que en la vida hay que luchar hasta el final Lo aprendí de ti mi viejo Tu levantaste así mi alma Cuando caí en pedazos Acudiste siempre presto a curar Con tu palabra y consejo Pues a ti nunca la vida te llenó Primero estaba el sustento Hoy tu caminar se hace más lento Tu lucha es contra el tiempo Eres un guerrero en esta vida Sin la vida hay que luchar hasta el final Lo aprendí de ti mi viejo Tú levantaste así mi alma Cuando caí en pedazos Acudiste siempre presto a curar Con tu palabra y consejo Pues a ti nunca la vida te llenó Primero estaba el sustento Música 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 Música